¡Venga! ¡A la vía! ¡Vamos! ¡Ah, chicas! ¡Ese rebote! ¡Eso es! ¡Ah, chicas! ¡Ah, chicas! ¡Eso es! ¡Está roto, Meli! ¡Meli! ¡Meli! ¡Chicas, chicos! ¡Ey, ey! ¡Mario, hay uno que está bien y otro que está roto! ¡Ey! ¡Vete y cámbialo! ¡Ese es el que está bien! ¡Ey! ¡Que lo dejéis en la portería! ¡Que lo dejéis en la portería! ¿Quién saca? ¿Quién saca? Gracias.